Hoy concluye mi encargo y una etapa de 28 años de servicio, ha sido un gran privilegio haber podido colaborar con las cuatro presidentas que han sido nombradas en este instituto, con la maestra Maday, maestra María Elia, maestra Roseli y con usted, maestra Elizabeth. Subrayo, qué privilegio. Me despido de estas instalaciones portando con mucho orgullo este uniforme, con la satisfacción del deber cumplido, con la frente muy en alto, deseándole a nuestro querido instituto electoral mucho éxito en lo que viene. Siempre he sostenido que el siguiente proceso electoral será el más complicado, pero ahí estarán, como siempre, la grandeza de las instituciones.